La COVID-19 se transmite principalmente por el aire, por lo que el distanciamiento físico, el uso correcto de mascarillas y la ventilación de los ambientes son medidas efectivas de protección. Un paciente infectado con capacidad de contagiar en un ambiente cerrado y con su sola respiración va a ir incrementando progresivamente la concentración del virus en el aire, pudiendo generar contagio incluso a varios metros de distancia. Por ello, tanto para las actividades educativas, laborales y otras esenciales que se realizan en grupo, es recomendable utilizar, siempre que sea posible, los espacios abiertos. Por otro lado, realizar la ventilación natural de los espacios cerrados, que consiste en abrir puertas y ventanas que se encuentran en lados opuestos de los ambientes para que así el aire pueda fluir de forma cruzada y permanente, disminuyendo la presencia de partículas potencialmente infecciosas. En cuanto al transporte público, es necesario mantener las ventanas siempre abiertas para una adecuada ventilación y además de ello, limitar los aforos, usar siempre de forma correcta las mascarillas y no hablar ni ingerir alimentos durante el viaje. Recordemos que las medidas mencionadas son complementarias a la vacunación contra la COVID-19. Las vacunas salvan vidas. Sigamos vacunándonos y promovamos que los demás también lo hagan. No bajemos la guardia. Siempre con el pueblo.